Bueno, desde Intel estamos encantados por estar aquí un año más, ya son muchos los que Intel lleva participando aquí en Campus Party y bueno, pues la idea es estar con toda esta gente que es la que utiliza mucho la tecnología y sabe sacar de la tecnología el mejor partido. Entonces, bueno, pues estamos aquí con ellos y bueno, pues para compartir con ellos estos días. Campus Party, al contrario de lo que mucha gente piensa, no es solo un sitio en el que la gente viene a compartir contenidos y a jugar, sino que es un sitio en el que además se investiga, se educa y bueno, pues se enseña a la gente cómo utilizar la tecnología y sacar el mejor provecho. Yo creo que ese es el mensaje que habría que dar, es cómo desde Campus Party se acerca la tecnología a los campuseros y a cualquiera que se quiera acercar aquí a ver qué es lo que está pasando. Bueno, pues un año más, muchas gracias por acudir y por estar junto con nosotros aquí en la Campus Party y bueno, pues simplemente que desde Intel estamos siempre desarrollando, investigando nuevas tecnologías pues para que al final los campuseros sean los que las utilicen y bueno, pues saquen el mejor provecho para sus vidas y para las de todo el mundo. ¡Gracias!